El intenso calor que cubre la mayor parte del territorio en Nayarit cobra a sus primeras víctimas y lo hace sobre el sector ganadero, que tras prolongarse la sequía dio muerte a por lo menos 100 reces que eran trabajadas en la zona serrana de Nayarit, confirmó el presidente de la Unión Ganadera en el estado de Nayarit, Francisco Mayorga Martínez. Fíjate que sí, tenemos el reporte de alrededor de 100 cabezas que tenemos ahorita, sobre todo de la parte de Guajicori, el Nayarit y la Yesca, y sobre todo en la Yesca. Ahí nosotros tenemos problemas porque hace mucho frío, se secan primero los pastos y ahí es donde nos pega duro. Como te digo, tenemos el reporte de alrededor de unas 100 reces que han muerto por la prolongación de las lluvias. Hay reportes de que ha abriciado un poquito en la sierra, pero la verdad que eso en vez de favorecer a veces perjudica como no llueve bien, el pasto pues no crece. Ante esta situación los ganaderos elevan ya plegarias al dios Tlaloc, a fin de que las lluvias se hagan presentes lo más pronto posible, por lo pronto el de la voz, explicó las acciones que se ejercen para poder contrarrestar los efectos de mortandad en el ganado Nayarit. Normalmente, normalmente las personas que están siendo afectadas por allá han estado comprando pacas de la parte de Tacuala, Caponeta, para poderles dar un pequeño taquito a los animales y así no se mueran, es para alcanzar a lograr a salir de sangre. Eso es lo que se está haciendo, no podemos hacer algo más y esperar que se vengan las lluvias. Gracias. 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 Gracias.